Pero, pero... Ay, que era, que era, a niña le gustó mucho su cereal. Que era, que era, que era, que era, que era. Ay, a buena hora llega don Jesús y de remate olvidó la llave. Don Jesús olvidó su llave, tontito. A ver, mi amor. No me esperabas, ¿verdad, Sofía? ¿Con qué derecho se meten tus amigos en mi vida? Le dije que no quería verle en mi casa. Salga de aquí. ¿Sabe qué? Todavía no ha nacido nadie que pueda decirme lo que tengo que hacer. Tengo un momento en que pongamos las cosas en su lugar. Maldita recogida. Le ves al niño, Teresa. No voy a dejarte sola con ella. No se preocupe. Leonor tiene razón. Es el momento de aclarar todo entre nosotras. Váyase, Teresa, por favor. Hasta que volvamos a vernos la cara, Sofía. ¿Qué quieres? Quiero que pagues por todo lo que me has hecho. ¿De qué hablas? Sé que me denunciaste a la policía. El comandante dice que fue don Andrés, pero sé muy bien que lo hiciste tú. Tienes razón. Yo pedí que te detuvieran. No quiero que tus crímenes quedan sin castigo. Lo entiendo. Lo sabes perfectamente, Leonor. Mandaste a matar a Gerardo y asesinaste a Darío. Seguramente hablaste con Aurora. Nunca he matado a nadie en su vida. Eso solamente sucedió en tu imaginación. Qué mal estás pagando lo que mis padres hicieron por ti. Conmigo no va a funcionar ese chantaje. Y si mi padre... ¡No lo llaves así! La única hija de José María de la Huerta Surcho. Tú no eres más que una recogida. ¡Cállate! Desgraciada. No te basto con poner en entredicho el nombre de mi padre. No fue suficiente la trampa que tendiste para hacerme quedar mal con Renato.